Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las sinergias que existen entre los personajes Fated del videojuego de móvil Exos Heroes, ¿de acuerdo? Soy consciente de que muchos de estos personajes también tienen sinergia con héroes de rarezas inferiores, ¿vale? Legendarios y para abajo, ¿vale? Pero como principalmente en el PvP se utilizan personajes Fated, ¿vale? Hoy vamos a estar hablando de las sinergias que existen entre estos 25 personajes, ¿vale? Que son 25, si no me equivoco, los Fated de este juego. Así que nada chicos, vamos a comenzar. Bueno, pues soy consciente de que igual este vídeo debería haberlo hecho un poco antes, ¿vale? Porque la verdad es que la gente lleva pidiéndome que vaya explicando las sinergias entre estos héroes desde hace bastante tiempo. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Bueno, mirad, al hablar de sinergias entre personajes vamos a distinguir entre dos tipos. Los que generan esta sinergia, ¿vale? Son los personajes que ponen las marcas y todos estos requisitos que el resto de personajes necesita para activar otras habilidades. Y luego están pues estos tipos de personajes, ¿no? Los que necesitan de un requisito para activar sus habilidades especiales, ¿vale? Entonces, casualmente, aquí en el journal, los 5 primeros héroes que nos colocan son los que colocan marcas, ¿vale? Garth, Rachel, Bathory, Shufraken y G9. Primero vamos a hablar de las marcas por separado, ¿vale? Estas marcas ya de por sí tienen un efecto. Por ejemplo, la marca que pone Garth se llama Command, ¿vale? Se la pone a los aliados que tienen una vida máxima menor que él, ¿vale? La vida máxima de Garth es bastante alta, ¿vale? Así que generalmente se lo va a poner a prácticamente cualquier aliado. Y esta marca les aumenta la defensa y no sé yo si era también la vida, ¿sí? La vida máxima, ¿vale? Y también les aumenta la defensa en un 20%. Luego, tenemos la marca de Rachel que se llama Disheartened. Que se la pone a los enemigos, lo tengo aquí todo apuntado, como siempre. Se la pone a los enemigos con menos ataque, ¿vale? Que él. Y bueno, este personaje es un personaje con bastante ataque. No tanto como Bathory, que es la que más ataque tiene del juego, me parece. Pero, bueno, generalmente, teniendo al personaje bien equipado, a buen nivel y demás, se va a aplicar el efecto. Y esta marca lo que hace es reducir el dodge, es decir, la posibilidad de esquivar del enemigo, y la defensa en un 20%. Después, tenemos aquí a Bathory, ¿vale? La mejor persona actualmente. Y ella pone la marca que no hace falta ni que la mencione, ¿vale? Es que me da hasta un poquito de asquito mencionarla ahora mismo, pero ella pone la marca de Tranquil. Se la pone a los aliados que tienen menos ataque que ella, y esta marca lo que hace es que cuando estos aliados van a morir, no se mueren, no se mueren. Así de roto está, ¿vale? Seguimos con Shufraken. En Shufraken pone la marca Fear of the Abies, ¿vale? Es una marca que le pone a los enemigos con menos defensa que él. Es un personaje con buena defensa, todo se ha dicho, pero también es que está considerado tanque. Es obvio, los personajes tanque tienen mejor defensa que otros tipos de personajes. Y, bueno, esta marca lo que hace es que cuando un enemigo marcado baja su vida por debajo del 10%, infringe daño a todos los enemigos, ¿vale? Básicamente es como un virus. Cuando el personaje marcado tiene poca vida, se extiende al resto de héroes, ¿vale? No sé si es de la misma línea, sí, de la misma línea. Tiene que ser o de la parte delantera o de la parte trasera. No es que le haga daño a todos los héroes del equipo. Y luego, por último, tenemos a Jinai, que pone la marca de Charm, que lo que hace es que los aliados... No, los aliados no, perdonadme. Los enemigos con menos ataque que ella, se les pone la marca y les baja, que era, la velocidad de ataque. Es decir, que los hace más lentos, ¿vale? Bastante útil. Y, bueno, chicos, ahora hablamos de los personajes que tienen sinergia con estas marcas. Primero, para empezar, Garf tiene sinergia con Radley y con Valar, ¿vale? Que tenemos aquí. Radley lo que hace, si tiene la marca de command, es que sus habilidades, después de ser ejecutadas, ponen escudos a los aliados, ¿vale? Y Valar es un poquito más complicado, porque ya sabéis que Valar tiene una mecánica de executioner y demás, ¿vale? Valar le puede poner unas marcas a los enemigos que se llaman executioner y luego estas marcas les pueden llegar a bajar el ataque y tal, ¿vale? Pero para activar executioner, Valar necesita tener la marca de command, ¿vale? Y una vez que tiene la marca de command, ya puede activar executioner y luego también tiene un efecto, que es que cuando mata a un enemigo, todos los aliados ganan dos semanas, pero esto solo si tiene command, ¿vale? Y por lo tanto executioner. Entonces, bueno, vamos a hablar de esta sinergia en general, ¿vale? Primero que Garf es un muy buen personaje, porque es un tanque que mete buenos daños y además tiene esta pasiva de Shell Health y demás, es un tanque de estos que sirven para proteger, ¿vale? Tú lo llevas en el team para proteger a un personaje concreto. Las marcas de command aumentan la vida y la defensa, de ahí también a que diga lo de proteger. Y sin embargo, si analizamos la sinergia que tiene con Radley, es que, vamos a ver, Radley es un héroe explosivo, ¿vale? Si os fijáis, todas sus habilidades están enfocadas en hacer daño, un daño muy grande de forma individual, ¿vale? Y luego pues vemos que si tiene la sinergia con command, pone escudos a los aliados. Esto es un poquito raro, teniendo en cuenta que hablamos de un personaje diseñado para hacer daño explosivo, ¿vale? Pero si analizamos el meta de hoy en el PvP, hoy en día lo que más está de moda en el PvP es llevar daño explosivo. Una cantidad muy grande de daño hecha en un solo movimiento a un solo personaje, ¿vale? Un daño individual hecha en un solo movimiento y que sea un daño muy grande. Entonces ya vemos que Radley está totalmente en el meta y su pasiva, la de poner escuditos, a la vez hace counter a este metajuego que hay ahora de hacer tanto daño explosivo. Porque, por ejemplo, en el meta hoy en día ya no se lleva el daño residual. Las áreas están muy desfasadas, ¿vale? Son un poco inútiles a no ser que sean áreas de personajes como Bathory, ¿vale? Que son áreas exageradas del 357% de daño. Esas áreas sí, ¿vale? Se llevan. Pero el resto de áreas de las típicas de 178% o incluso menos, como las de Maggy y demás, son más para situaciones concretas, ¿vale? Entonces eso, Radley está muy en el meta, esta sinergia está muy en el meta, los escudos son muy útiles, o sea que estos dos personajes hacen una muy buena sinergia que está muy al día, ¿vale? No se puede decir lo mismo de Valar, que Valar ya de por sí es un personaje que no se utiliza, ¿vale? Está muy por debajo en la tier list imaginaria, porque aquí no estamos hablando de ninguna tier list ahora mismo, pero sí, es un personaje que tiene menos uso. Y yo ya lo dije en el análisis que hice de él, que su mecánica, toda la manera en la que está diseñado el personaje, es una mecánica muy enrevesada, ¿vale? Y generalmente nos va a costar mucho dar uso a toda esta mecánica del executioner y demás, y por lo tanto tampoco tiene mucho sentido que tenga sinergia con Garth, ¿vale? Vale, continuamos con Rachel, Rachel tiene sinergia con Baraka, ¿vale? Y también tiene sinergia, a ver que lo tengo aquí apuntado, con Shia Khan, ¿de acuerdo? De base vamos a decir que la marca que pone Rachel es muy buena, ¿vale? Disarten, reducir, joder, es que se me olvida alguna vez de reducir la defensa y la capacidad de esquivar del enemigo, es muy bueno. Bueno, ya de por sí este personaje tiene mucho ataque, ¿vale? Es un personaje que está diseñado también para hacer grandes cantidades de daño, y a su vez tiene también buena defensa y resistencia, o sea que digamos que es bastante bueno en general. Y sí, esta marca de Disarten está hecha para hacer incluso más daño a los enemigos, entonces tendría sentido que la sinergia que tuviese Rachel con otros héroes fuese para lo mismo, ¿no? Para aplicar más daño, para seguir reduciendo defensa, etc. Pues bueno, vamos a ver que la sinergia que tiene con Baraka es, a ver dónde está, que si el enemigo al que Baraka ataca tiene la... Baraka ataca... ¡Ay, qué tonto soy! Si el enemigo tiene la marca Disarten, Baraka le roba un mana y le da dos manas a un aliado de la parte trasera, ¿vale? Bueno, no hay mucho que decir sobre esto, ¿vale? Es una pasiva muy buena, una sinergia muy buena. Hoy en día todo lo que sea dar mana aliados es súper útil, ¿vale? Y realmente ni siquiera es difícil que Rachel ponga marca a los enemigos, porque como digo, Rachel es un personaje con bastante buen ataque, tampoco es el que tenga más, pero tiene un ataque muy decente y generalmente con buen equipo y demás vas a poder poner las marcas fácilmente. O sea que Baraka hace uso de esta pasiva perfectamente. Es un complemento, porque Baraka ya de por sí se vale solo muy bien, pero si además lo llevas con Rachel es un complemento, un añadido, ¿vale? Que nunca viene mal. Tampoco es que Baraka dependa totalmente de esta pasiva. Y bueno, luego con Shagán. Yo ya dije lo que pensaba sobre Shagán en el análisis que hice de él, ¿vale? Es un personaje cuyas pasivas están enfocadas en hacer daño con los críticos, ¿vale? Y no tiene mucho sentido, porque estamos hablando de un tanque en realidad. Entonces, bueno, que no he dicho lo que hace, ¿vale? Si está atacando a un enemigo marcado con Disarten, asegura daño crítico. Pero es que en un personaje de este estilo no nos vale de mucho que asegure daño crítico, porque fijaos el ataque que tiene. 577, ¿vale? Compararlo con Red Shield, por ejemplo, que tiene 1157. ¿De qué me sirve a mí que un personaje con tan poquito ataque haga daño crítico? No, es un tanque. Yo necesito que haga otras cosas, ¿vale? Entonces, esta sinergia está desfasada hoy en día, ¿de acuerdo? Vale, Jinai. Jinai, ¿qué le pone las marcas a los enemigos con menos ataques? Tiene 1085, no está mal, ¿vale? No alcanza a ser tanto como Rachel. Quizá Jinai sí que pueda tener algún tipo de problema en algún momento para colocar las marcas. Pero bueno, de todas maneras, Jinai no se está utilizando mucho hoy en día, ¿vale? Luego diré por qué. Pero ella tiene sinergia con Jin, ¿y cuál era la otra? Con Shell. Mira, se me había estado olvidado, como no se utiliza mucho. Bueno, a ver. Jin lo que hace si ataca a un enemigo con la marca de Charm, ¿vale? Es que lo silencia y aparte le quema un maná, ¿vale? Le quita un maná después de ejecutar el ataque. Entonces, ¿vale? Jin ya de por sí es un personaje que se vale por sí mismo. Lo mismo que hablábamos de Baraka, ¿vale? Esta pasiva es un añadido, por supuesto. No depende de esta pasiva únicamente, ni mucho menos, vamos. Y luego tenemos a Shell, ¿vale? Que, bueno, es que Shell no se utiliza, ¿vale? No es uno de los mejores support. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo que hace es que reduce la posibilidad de golpear de los enemigos. Le quita 30 puntos, ¿vale? De posibilidad de golpear. Si los enemigos están marcados con la marca de Jinai. ¿Reducir la posibilidad de golpeo del enemigo? Pues mira, puede ser útil en situaciones concretas. Pero no es lo que se lleva más hoy en día, ¿vale? No es lo que se espera ni lo que se necesita de un support. Entonces, ya esta chica de por sí es mediocre. Tiene esta pasiva que, bueno, es otro añadido. Pero tampoco es que la cambie. Tampoco cambia mucho su performance, ¿vale? Entonces llegamos a esa conclusión. La sinergia de Jinai le saca más partido Jin que Shell, ¿vale? Que Shell es una persona que hoy en día está desfasada. Y bueno, es que en general me da bastante pena esta persona. Porque Jinai es muy buena, ¿vale? Es muy buena y tiene muy buenos porcentajes de daño. El problema es que es una persona que todas sus habilidades son áreas. Y encima áreas con daño residual, ¿vale? Que no queremos eso, ¿vale? Porque hoy en día ya sabéis que el PvP está lleno de guardianes. Y a los guardianes hay que aniquilarlos de un solo golpe, ¿vale? Si te pones a atacarlos con áreas y encima luego le das daño residual, que es daño por turno, ¿vale? Por cada daño por turno que reciban van a acumular marcas, ¿vale? Encima, o sea, tú le haces un área con poco daño y encima luego con el daño residual van acumulando marcas. Entonces ya la cagaste, ¿vale? Por eso, no sé si os habréis dado cuenta, pero Jinai hoy en día no se ve tanto como otros héroes, ¿de acuerdo? Ay, Vazori, 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 mi querida Vazori, que asquito te tengo. El día que te consiga voy a ser el hombre más feliz. Bueno, Vazori tiene sinergia con Rera. Tiene sinergia con Ullum. También tiene sinergia con Fedcor Rera. ¿Vale? Una sinergia adicional, quiero decir. A ver, los personajes que estoy comentando, los que tienen Fedcor, obviamente ya damos por hecho que siguen teniendo la sinergia con Jinai, ¿vale? Yo menciono en este caso a Fedcor Rera en separación porque Fedcor Rera tiene además una sinergia adicional, ¿de acuerdo? Entonces, Rera lo que hace es que si está marcada con Tranquil, recordamos que Vazori le pone Tranquil a los aliados que tengan menos ataque que ella. Si Rera está marcada con Tranquil, hace daño adicional con sus habilidades, ¿vale? Fedcor Rera hace lo mismo, pero es que además ya sabéis que a esta Fedcor Rera le han añadido una pasiva que se llama Guardian Start, ¿vale? Y esta pasiva lo que hace es que cuando esta Fedcor Rera pierda la marca de Tranquil, es decir, que se queda un punto de vida gracias a la salvación de su querida Vazori, recupera toda la vida, ¿vale? 100% otra vez, hay que matarla dos veces. Es así de roto, tío, es que es estúpido. Yo cada vez que lo pienso me pongo de mal humor. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ulum, por supuesto, Ulum. La pasiva de Ulum es que si está marcado con Tranquil al atacar al enemigo, destruye de forma totalmente aleatoria 3 de las piedras guardianas del enemigo, ¿vale? Esto es súper útil, más de lo que parece partir 3 piedras guardianas así porque sí, del tirón, es muy útil. Porque ya sabemos que en este juego, si consigues meter a un personaje en estado de Break, le puedes meter una cantidad horrible y ridícula de daño, ¿vale? Así que bueno, es que yo ya no quiero hablar de esta sinergia. Vazori es la mejor personaje del juego actualmente, sobre todo si hablamos de Fatecore Vazori. No necesita tener sinergia con otros personajes, pero la tiene y eso la hace aún más rota. Y todas estas sinergias que tiene con Rera, con Fatecore, Rera y con Ulum son muy buenas y muy actuales en el PvP, ¿vale? De hecho, hoy en día os vais a hartar de ver... Bueno, Rera ya no tanto, ¿no? Porque ahora la gente lo que lleva sobre todo es a Fatecore Rera. Así que os vais a hartar de Fatecore Rera, os vais a hartar de Ulum. Y además es que estas sinergias que tiene Vazori no creo que sean unas sinergias que se desfasen nunca, ¿vale? Siempre van a estar OP, ¿vale? Porque son unas sinergias demasiado rotas, tío. Entonces, eso, básicamente. Y bueno, vamos a acabar ahora ya con Shufraken. Shufraken que he dicho que pone marcas Fear of the Abyss, ¿vale? Y se las pone a donde está a los enemigos con menos defensa que él. Shufraken, como he dicho, está considerado tanque. Tiene una defensa bastante aceptable. Creo que menor que la de que tiene Garth. Obviamente, sí. Garth tiene mucha defensa, tío. Y Uluma el que más. Shufraken ni siquiera es uno de los que esté en el top 3, si no me equivoco. Pero tiene una defensa aceptable y va a poder hacer uso de su pasiva, ¿vale? Entonces, vamos a mirar las pasivas de los personajes. Lo que hacía Valentina es que al atacar, si el objetivo está afligido con Fear of the Abyss, le quema 10 de maná. Ustedes diréis, ¿10 de maná si los héroes solo pueden tener 5? No, los héroes de 6 estrellas pueden acumular hasta 10 de maná, ¿vale? Recordadlo. Sus barritas de maná se ponen azul oscuro. Eso significa que siguen acumulando maná. Entonces, vamos a ver. Esta pasiva es muy buena, ¿vale? Quitarle todo el maná a un aliado, a un enemigo, es algo bastante bueno. Pero tenemos un problemita aquí, ¿vale? El primer problema del que vamos a hablar es que Valentina es una persona muy lenta, tío. Prácticamente va a atacar la última siempre. Entonces, para cuando ataque Valentina, ya los personajes del PvP, todos estos guardianes y demás personajes tan rotos que hay ahora mismo, ya te habrán roto, ¿vale? Ya te habrán partido el culo, así hablando mal. Entonces, ese es el principal problema que yo veo. Y luego que las habilidades de Valentina tampoco son nada del otro mundo, ¿vale? Son habilidades de daño individual que además dejan daño residual. Que ya hemos dicho que el daño residual no se lleva ahora mismo por lo que os he comentado de la pasiva de los guardianes, ¿vale? Así que, bueno. Es una pena si tuviese otro tipo de habilidades. Yo creo que esta pasiva sería muy OP, muy rentable, ¿vale? Pero por la forma en la que están diseñadas las mecánicas de este personaje, yo creo que es por lo que no se la ve en PvP. Y luego hablamos de Rams. Con Rams estamos en las mismas. ¿Qué es lo que hacía Rams? Sí, bueno. Este personaje es un support diseñado de forma que hace daño residual. Y encima, si ataca a un personaje con la marca de Fear of the Abyss, lo mete en un estado que se llama Self Harm. Y estamos en las mismas. Le hace 45% de daño cada turno. Es un personaje que mete daño residual. Y si consigue activar su sinergia con Shufraken, mete más daño residual. No hay mucho que decir aquí. Habrá que ver qué es lo que le hacen a su Fate Core, ¿vale? Que va a salir en Fate Core Guardian. Pero yo creo que va a ser un Fate Core de borde negro. Y esto significa que no le van a meter ninguna otra habilidad. Aparte de la del guardián básica, ¿vale? Entonces, este personaje ahora mismo está desfasado. Por lo mismo que digo siempre, ya lo hemos dicho. Las habilidades de daño residual están desfasadas. Encima, este tiene un área de 133 que no está mal. Pero es que es muy poquito, tío. Es muy poquito daño. Y encima es un área que es bastante fastidioso si nos enfrentamos a guardianes. Nada, nada. Por desgracia, las sinergias que ofrece Shufraken no van muy allá. Quizás es por eso que no se ve mucho Shufraken. Si se ven algunos serán sobre todo Fate Core. Que el Shufraken-Fate Core cambia, ¿vale? La habilidad primera de Shufraken cambia totalmente. Entonces, es casi otro personaje distinto. Pero bueno, chicos. Esas serían las sinergias que existen entre estos héroes, ¿vale? Esa sería mi opinión sobre qué sinergias son mejores, qué sinergias son peores. Ya, a ver. El problema es que hay algunas sinergias que son buenas de por sí, ¿vale? Pero el meta actual de guardianes hace que se queden desfasadas, tío. Es algo injusto, pero es algo que funciona así, ¿vale? Pasa en este gacha y pasará en muchos otros. Así que nada, chicos. Espero que este vídeo os haya sido instructivo. Que os haya ayudado a aprender cosas nuevas. Si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, ¿vale? Yo aprecio todo el feedback. Seguidme en mis redes sociales, ¿vale? Con redes sociales me refiero a mi Twitter. Y veniros al servidor de Discord, ¿vale? Que nos estamos formando una comunidad guapa guapa. Ya somos 100 allí, ¿vale? Así que nada, chicos. Eso es todo lo que tengo que decir. Recordad que estoy siempre a vuestra disposición. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao.